Falta poco Es por ahí Es peligroso que estemos expuestos ¿No será mejor que esperemos al anochecer? ¿Podemos encontrar un escondite en algún lugar? Hay muchas casas vacías, abandonadas No, los medicamentos escasean Allá hay mucha gente en estado grave Tenemos que ir ahora, tenemos que arriesgar ¿Estás segura? Aún estoy al mando de esta tarea, ¿no es cierto? Sí Confía en mí A mi señal Retrocedan, ¡retrocedan!